Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hoy os traemos una comparativa entre dos generaciones que la verdad nos habéis pedido un montón. Yo creo que ha sido el vídeo que más nos habéis pedido últimamente, que es la comparativa entre el Moto G del año pasado, el de tercera generación, y el nuevo Moto G de cuarta generación. Así que si queréis conocer esta batalla en la que analicemos si realmente merece la pena esta nueva generación, ya sabéis lo que tenéis que hacer que veáis aquí en AndroTour. Bueno chicos, vamos a arrancar ya con esta comparativa. Como os hemos comentado, es una comparativa generacional para ver si esta nueva versión merece o no la pena. Abajo en los comentarios, una vez finalizado el vídeo, nos encantaría conocer vuestras opiniones y que nos digáis si a vosotros os compensaría pasar al Moto G de cuarta generación, o realmente pensáis que ahora sería más oportuno adquirir un Moto de tercera generación, ya que estará mucho, mucho más barato. Así que nada, vamos a arrancar con el diseño. La verdad que una vez que nosotros cogemos los teléfonos, lo primero que nos fijamos, lo primero que nos llama la atención, es como han incrementado el tamaño en esta nueva versión. Nos encontramos unas dimensiones de 142.1mm de alto, de 72.4mm de ancho y 11.6mm para la tercera generación, frente a los 153mm de alto, 76.6mm de ancho y 9.8mm de grosor. Como podéis estar apreciando, un teléfono bastante más grande y también a la vez más fino. Sin embargo, a pesar del incremento de tamaño, el peso sería exactamente el mismo en ambos teléfonos, 155 gramos. En la parte frontal nos encontramos una distribución similar, nos encontramos los sensores, altavoz frontal y cámara frontal, en la que luego nos detendremos. Atravesamos la pantalla, que en ambos casos tendremos los botones dentro de la pantalla, pero en el caso de la tercera generación, pantalla de 5 pulgadas con resolución únicamente HD, frente a la pantalla de 5.5 pulgadas con resolución Full HD. Los píxeles por pulgada serían 294, frente a los 401 de esta nueva versión y también en ambos casos recubiertos por Corning Gorilla Glass 3. Tenemos que destacar también que en esta nueva versión, en el Moto G4, no tendremos sensor, pero tendremos la versión Moto G4 Plus, que sí que tendrá sensor justo en la parte de abajo. Ambos teléfonos apreciamos que en el canto inferior cuentan con micro USB, ninguno tendría USB de tipo C y también en ambos casos podremos extraer la tapa trasera, pero no podremos quitar la batería. En la parte trasera, al darle la vuelta, sí que apreciamos que este nuevo teléfono es bastante más delgado que la versión anterior. Y en cuanto a la distribución de cámara, sería similar, tenemos cámara, justo debajo flash LED y justo debajo el logo de Motorola. Vamos a hablar ahora de las pantallas, como os hemos comentado, el nuevo Moto G tendría un paso más respecto al Moto G de tercera generación, tendría Full HD frente al HD. Y como podéis estar viendo las imágenes, las dos pantallas se ven bastante bien, se ven bastante claras, pero si nos fijamos comparando las dos al lado, sí que vamos a apreciar que en la nueva versión se ve todo más nítido. Nos toca ahora hablar del hardware interno de estos dos equipos. En el caso de la versión anterior, de la versión del año pasado, nos encontramos que tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 410. Es un procesador de cuatro núcleos que corre a 1.4 GHz y en el caso del nuevo Moto G, nos encontramos el procesador Snapdragon 617. Es un procesador que tiene ocho núcleos, cuatro subnúcleos a 1.5 y otros cuatro a 1.2 GHz. En cuanto a la memoria RAM, en el caso de la tercera generación tendremos la posibilidad de 1 y 2 GB y en el caso de la cuarta generación, todas las versiones vendrán con 2 GB y lo que cambiará será únicamente el almacenamiento de 16 a 32 GB frente los 8 y 16 de la tercera generación. En ambos casos contamos con la posibilidad de ampliar la memoria mediante microSD, pero un punto muy fuerte que tiene la tercera generación y que no tiene esta nueva versión es la resistencia al agua. En el caso de la tercera generación podremos introducir el teléfono hasta un metro de profundidad, unos 30 minutos como máximo, cosa que no podemos hacer en esta nueva versión. Y ahora nos toca hablar de la velocidad de estos dos equipos. Lo que hemos hecho ha sido abrir varios juegos a la vez, concretamente tres. Hemos abierto primero el Asphalt, como estáis viendo ahora le estamos dando, y cargan prácticamente a la vez. Sí que es cierto que es unos 2-3 segundos más rápido esta nueva versión. Luego también lo hemos hecho con el Geometry Dash, un juego bastante más ligero que el anterior, el Asphalt, y como estáis viendo la apertura es práctica prácticamente a la vez. Y por último lo hemos hecho con el Death Trigger, que este ha sido el juego con el que más diferencia nos hemos encontrado, de aproximadamente unos 4-5 segundos. No obstante, para llevar un procesador bastante mejor, la diferencia no sería demasiado grande. Y bueno, ahora nos toca hablar de las cámaras de estas dos versiones. En el caso de la tercera generación tenemos una cámara de 13 megapíxeles con un focal 2.0 y la frontal de 5 megapíxeles con focal 2.2. En el caso del Moto G4 nos volvemos a dividir para el Moto G4 básico 13 megapíxeles con focal de 2.0 y frontal de 5 megapíxeles con focal 2.2. Y en el Moto G4 Plus nos encontramos cámara de 16 megapíxeles. La comparativa que estáis viendo ha sido con la versión más básica, ¿vale? No ha sido con la A Plus, ha sido con el Moto G4 normal. Y en este punto yo creo que sí que es uno de los puntos en los que notamos más diferencia de una generación a otra. Sí que se puede apreciar que esta cámara es bastante, bastante superior respecto a la del Moto G de tercera generación. Podéis estar apreciando que tenemos un campo de visión más amplio y unas imágenes mucho más claras, tanto de día como de noche. Os estaremos dejando aquí imágenes y vídeos tomados con ambos dispositivos y yo creo que vosotros podréis corroborar lo que yo estoy comentando y sí que se aprecia bastante mejor, tanto en vídeo, imagen, de noche y de día, que esta cámara es superior a la de tercera generación. Y ya por último nos toca hablar de la batería y también habrían incorporado más batería en esta nueva versión. En la tercera generación tenemos 2470 y en esta nueva versión 3000 mAh. Este aumento de batería yo creo que es algo lógico que se tiene que hacer al meter una pantalla más grande y con más resolución. Y aquí también puedo decir que la verdad que este Moto G de cuarta generación sí que tendría un mejor rendimiento que el de la tercera generación. Aunque en ninguno de los dos casos encontramos teléfonos con mala batería, la verdad que la relación del consumo que tienen está muy bien, pero sí que es cierto que la nueva versión está algo mejor optimizado y no se aguantará más esta batería. Así que bueno chicos, ya hemos hecho el repaso por toda esta comparativa y ahora nos toca hablar de unas conclusiones. Como os he comentado al principio, yo ahora os voy a dar mis conclusiones, pero abajo en los comentarios me encantaría conocer lo que vosotros pensáis acerca de esta renovación. Y yo creo que para determinar si nos merece o no la pena pasar a esta nueva versión, yo creo que deberemos tener únicamente dos puntos en cuenta. El resto yo creo que va todo bastante parejo. En cuanto al tema de velocidad, desde luego no lo tendríamos en cuenta. Lo que sí que tendrían en cuenta sería en primer lugar el tamaño. ¿Qué tamaño se acomoda más a nosotros? Igual somos personas que nos hemos acostumbrado a unas 5 pulgadas, estamos cómodos en ese tamaño. Y no nos gusta que hayan sacado esta renovación más grande, ¿no? Podrían haber sacado una más pequeña y otra más grande. Entonces, este sería uno de los puntos determinantes y que cada uno tendrá que ver si le merece o no la pena. Y después, la cámara. Como os he comentado, yo creo que es el cambio más grande en esta nueva generación. Sí que se aprecia que es de mucho más calidad esta cámara. Así que cada uno tendrá que ver si estos aspectos tienen mucho peso o no. Porque recordemos que esta nueva generación no cuenta con la posibilidad de sumergirlo en el agua. Cosa que la tercera generación sí que tiene. Así que como os comento, abajo en los comentarios podéis poner cuáles son vuestras impresiones acerca de esta comparativa. Así que nada chicos, esto sería todo. Esperamos que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.